Días que no estás Días que acaban en lunas, lunas que dan mucha sed Días que acaban en lunas, lunas como la de ayer Sabía que no estarías tú, pero yo no fallé Y estuve como siempre allí, bajo la luz Estuve haciendo, estuve haciendo Y sé que no vendré así, sé a qué espero Y sabes que nadie me hace lo que tú Y sabes que me pones la piel de cuero Y sabes que no vivo si estoy sin ti Estuve haciendo, estuve haciendo Lunas que no estás, lunas de locura Lunas que me encuentran, lunas que encontré Lunas que no son como tú ninguna Lunas que de cerca solo pueden ser Tu reflejo en la laguna, donde yo apago mi sed Las nuevas viejas lunas, que se duermen sin querer Y sé que no vendré así, no sé a qué espero Y sabes que nadie me hace lo que tú Y sabes que me pones la piel de cuero Y sabes que no vivo si estoy sin ti Estuve haciendo, estuve haciendo Y sabes que no vivo si estoy sin ti Y sabes que me pones la piel de cuero Y sabes que no vivo si estoy sin ti Y sabes que no vivo si estoy sin ti Estuve haciendo Estuve haciendo Estuve haciendo Estuve haciendo